Ya está revisándose el asunto por parte de funcionarios de la Secretaría de Finanzas. Entiendo que el día de hoy se resuelve el tema del pago de la prima vacacional y la nómina. Estamos a pocos días ahí de que se cumplió la quincena y periodo de puente. Las escuelas salen de vacaciones, se les juntan dos quincenas, entonces se convierte en una carga mayor para el Estado. ¿Con los normalistas el día de ayer también cuál fue la situación? Estamos con ellos en trámite de capacitación para resolver la convocatoria y la fecha para el examen. Esta capacitación ha ido avanzando. En estos días estará la Secretaría de Educación. Creo que ya la publicó la convocatoria para el examen de acceso al servicio profesional docente. Y bueno, pues también para ellos hoy está una mesa de diálogo ahí en la Secretaría de Finanzas. Una especie de beca para nivelar en este proceso de capacitación.